La cabrera no se va a mirar, es un DJ La avisando la boeda, no sale si está de día Quiere ganar en su estilo de día No me gusta principiante, que es en calle pero elegante Venimos hasta que tú ya lo amantes El nombre de otra goya y a la gocea Me abusa siempre que estoy con ella Me paso mi brazo si no te estoy Que problema es culpa de ella Mucho pe... Más 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 No se puede hacer que flote, de tu limites le peinas como pistola de bichote. Maquillere pues que no se note, que salimos de noche, que no vamos a decirlo en el bote. Mamá veamos para fumar, la ropa pichar, a mí me contigo que se la quieran tirar. A ti se gusta el chiquito, a ti no lo voy a estar. Porque eres tonto loco cuando te tienes papá. Tardía, pasa lo que te aprendía, ella siempre es la suya. Y yo siempre en la mía, no le pare, dale Recuerda eres mía, que tengo en el día Y siempre en la tuya, yo siempre en la mía Quiero que la noche salga, pa' romperla, pa' romperla Baby, puedo hacer falta, pa' romperla, pa' romperla Hoy quiero que la noche salga, pa' romperla, pa' romperla Pero es que ahí tenemos el... Ahí no parás, no carás Bueno pues, si es verdad, en este momento queremos hacer verdad Si se pueden acercar a todas las personas, si nos hacen el favor Tenemos acá ya al invitado principal, a nuestro invitado especial Por lo cual necesitamos que todas las personas se acerquen Si nos hacen el favor Bueno pues, la razón es verdad, el motivo de este baile Por lo cual nosotros estamos acá disfrutando Es por apoyar a Sebastián, verdad Por lo cual pido un fuerte aplauso para él Le queremos decir que todo va a salir bien, verdad Primeramente Dios También que de parte de una persona anónima, de buen corazón Ha enviado el siguiente donativo Por lo cual un representante de la disco móvil Lo va a hacer en la entrega en este momento Con un fuerte grito, ¿verdad? ¡Grito fuerte! Hacemos la entrega de esta donativa de una persona de buen corazón Anónima, verdad Que hace esta entrega, ¿verdad? Así que nosotros se damos controles A Sebastián, por lo cual un nuevo fuerte aplauso nuevamente para él Y se damos controles, cabinas, micrófonos Para el DJ invitado, DJ Aces Que está con nosotros en este momento Y se damos controles Ok, señoras y señores Muy buenas, muy buenas noches El cambio esta noche ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vaya para que no piensen en bala de la camiseta roja Para que no Ahí vienen los ritmos, dice Dice Tremendas horas anteriores Y ahí fue un amigo en animación con todo Mil gracias también Por permitirme esta noche poner mi granito de arena Acá van todos ustedes Venida Bueno, pues solicitamos en cabina, ¿verdad? A nuestro invitado principal, si se puede acercar por acá, por favor ¿Verdad? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!